cuando un evento se presenta desde el hardware o desde el software. Un vector de interrupción. Es el lugar donde el contador del programa apunta después de que una interrupción ha sido generada. Habla de vectores de interrupción. Es una lista de todos los vectores de interrupción disponibles para un específico micocontrolador. Hay dos conceptos que se derivan de las definiciones anteriores. Uno de ellos es la regla para la tarea periódica. Como lo dijimos antes, una tarea periódica tiene duración y tiene periodo de ejecución. Entonces la regla consiste en que la duración de esa tarea debe ser menor que el periodo de ejecución de la misma. Otra regla que también se deriva de las definiciones que se dieron antes es la regla para el scheduler cooperativo. Esta regla consiste en que la suma de cada tarea tiene una duración. En un ciclo del scheduler se programan cierta cantidad de tareas, dependiendo la necesidad del software. Entonces, si nosotros sumamos la duración de todas esas tareas que se ejecutan en un ciclo, esa duración tiene que ser menor que lo que dura el ciclo del scheduler. Bien, ahora vamos a platicar un poco sobre las características que este scheduler que les vamos a presentar tiene. Primero que nada, este scheduler tiene un algoritmo de scheduler cooperativo. Todas las tareas son tareas periódicas. El ciclo de duración del scheduler es configurable. Por default, en este momento está configurado a milisegundos. Pero si ustedes lo desean y tienen la necesidad, pudiera configurarse otro valor de periodo. En este scheduler todas las tareas tienen la misma prioridad. Sin embargo, como el orden en que sean programadas determina su orden de ejecución, no exactamente su prioridad, porque en este scheduler las tareas no pueden interrumpirse entre sí. Pero nosotros podemos definir que hay cierta prioridad entre la ejecución de una y otra tarea, si una tarea se ejecuta antes que otra. Esto lo vamos a ver más adelante en una tabla donde se programan todas las tareas. Las tareas son determinísticas. Esto significa que siempre se sabe en qué momento va a ocurrir una tarea. Esto se sabe porque las tareas se programan. A diferencia de una interrupción, las interrupciones son determinísticas y son periódicas. Sabes cada cuando ocurren. Pero algo que hace que las interrupciones no sean determinísticas es el hecho de que modifican variables en un momento que no está previsto. Es una utilidad que tienen las interrupciones. A veces es ventajoso, pero si no lo saben manejar, puede provocarles también bugs en su software. En este scheduler, el manejo de las interrupciones es independiente del scheduler, pero se tiene que tener cuidado en cómo se usan las interrupciones para que el scheduler trabaje correctamente. Otra característica que tiene un scheduler es que hay dos etapas del scheduler. Una es la inicialización de las tareas y otra es la ejecución de las tareas. El scheduler en sí trabaja en la ejecución de las tareas. Y antes el scheduler no funciona. Digamos que la interrupción que mueve al scheduler no se ha habilitado cuando las tareas se están inicializando. Entonces, eso no significa que la inicialización de las tareas puede durar todo lo que necesite que dure, pero también hay que tener en cuenta que en esa fase las interrupciones no van a estar disponibles. Ventajas y desventajas que tiene el uso de este scheduler. Bueno, una ventaja es que es simple. Al hacer simple, ustedes pueden estudiar el código, hacerle mejoras, hacerle cambios, entenderlo, ver cómo funciona y de esa forma poderle sacar el máximo provecho. Usa pocos recursos de microcontrolador. Usa poca memoria flash y poca memoria RAM. Y un solo timer para su funcionamiento. Se pueden compartir fácilmente variables entre tareas, es código libre, es gratis, no les va a costar nada utilizarlo. Es fácil de emigrar a otros microcontroladores. Si ustedes quieren usar el código, si entendieron bien el scheduler, lo pueden aplicar a un microcontrolador de 8 bits, a uno de 16, de la marca que quieran. Y bueno, yo pienso que es una gran ventaja porque normalmente nosotros hacemos nuestros proyectos sin tener una organización, o no tenemos las posibilidades de adquirir un scheduler de marca comercial. Entonces, si aprendemos a usar este scheduler, van a ver que se nos va a ser fácil implementarlo en otras plataformas. Y pues las tareas son terminísticas, porque se programan con un periodo de ejecución determinado y este periodo de ejecución nunca cambia. Desventajas, tiempo de reacción. ¿Por qué el tiempo de reacción es una desventaja? Bueno, al hacer las tareas, al tener las tareas un periodo fijo de ejecución, pues si ustedes programan, por ejemplo, si ustedes programan una interrupción, y en alguna tarea se procesa información que se haya generado en esa interrupción, ese procesamiento no se va a hacer hasta que le toque a la tarea ejecutarse. Entonces, ahí tenemos un retraso entre cuando se generó la información y cuando se procesa. Si se utilizan tareas dentro de interrupciones, esta desventaja se puede eliminar. Pero, como les dije anteriormente, hay que tener cuidado de cómo las interrupciones se utilizan para que tanto el scheduler como las interrupciones, trabajen en armonía en su software. Y otra desventaja que, digo, si no están acostumbrados a la programación de máquinas de estado, puede verse como una gran desventaja. Y es el hecho de que las tareas tienen una duración limitada. Esto significa que algoritmos muy grandes, por ejemplo, un algoritmo que procesa una imagen de 60 por 80, una forma de implementarlo es poner todos los pixeles dentro de un ford y procesar pixel por pixel. Es un ciclo grande, porque son 80 por 60 pixeles. Entonces, un algoritmo de ese tamaño pudiera generar un scheduler overlap. Entonces, hay que tener conciencia de que las tareas no pueden durar demasiado y de que es necesario programar en máquinas de estado. Si nos alcanza el tiempo, veremos un ejemplo de programación en máquinas de estado. Objetivos de esta práctica. Familiarizarse con el uso del scheduler. Conocer el funcionamiento básico de este software. Añadir y quitar tareas dentro de las tareas. Digo, características o funcionalidades dentro de las tareas. Remover tareas del scheduler. Añadir tareas al scheduler. Ejecutar funcionalidades con diferentes periodos que la tarea donde estas funcionalidades han sido colocadas. Usar interrupciones junto con el scheduler. Y, si nos alcanza el tiempo, programación de máquinas de estado. Muchos, tal vez, de los objetivos no pueden que no les queden claros. Pero, con el desarrollo de la sesión, espero que se vayan calificando. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que es este, el desarrollo de nuestra práctica. Nuestro procedimiento es, en primer punto, explorar el proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir software. Pongan mucha atención porque ustedes no cuentan todavía con el software. Cuentan con una versión viejita del scheduler. Bueno, anterior. Le hemos hecho algunos cambios para que sea más fácil para ustedes añadir y quitar tareas. Y ubicar ciertas funcionalidades del scheduler. Entonces, esperamos que terminando la sesión, ustedes ya puedan disponer de él. Y también van a disponer de un manual de prácticas. Que, de hecho, es el que vamos a seguir en esta sesión. Entonces, traten de poner atención. De ver que no les queda claro. En los conceptos principalmente. Para que, a la hora de que ustedes realicen la práctica por sí mismos. Todos esos conceptos estén claros y puedan ejecutar la práctica sin problemas. Bueno, vamos a correr nuestro proyecto. Ahora podemos ver lo que está aquí en la ventana donde se ve la estructura del proyecto. Podemos ver que está organizado en varios folders. Vamos a explicar un poco de qué son o para qué son los más importantes principalmente. Entonces, uno de los más importantes es este que dice Scheduler Files. Aquí se encuentra todo el código fuente que es relativo al scheduler. Aquí dentro tenemos tres subfolders. Uno que es para hacer configuraciones al scheduler. Otro que es el código en sí del scheduler. Y los headers correspondientes a ese código. Otra carpeta importante es la de ISRCFG. Aquí ustedes van a venir a programar las interrupciones que necesiten para su aplicación. Y otro folder importante, de hecho el más importante, es donde ustedes van a generar su código fuente. Es esta carpeta que dice My Software. Tenemos cuatro subfolders. El de interfase y otros tres que les hace recordar la forma en que hemos estado estructurando la codificación en CCT de decisiones pasadas. Que es básicamente dividir la aplicación completa en 3D layers. Aquí, pues, la estructura que les estamos mostrando es para ustedes. Es decir, ustedes la pueden modificar. No necesariamente tienen que usar esta. Pero la carpeta de interface, esa si no la tienen que mover. No la tienen que quitar. Esa siempre se tiene que quitar. Se tiene que quedar. Independientemente de cómo decidan organizar su código, en la carpeta de interface, van ustedes a enlistar todas sus funcionalidades. Y es esta carpeta donde van a poder ir a ver qué es lo que se está haciendo cada cuantos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, cuando les entreguemos el software, lo primero que van a hacer es compilar. Checar que funcione, que no tenga problemas. Y si tiene problemas, inmediatamente ir al foro y hacernoslo saber. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a Project y Remove Project Code. Este tema es para quitar todo el código. No, realmente no importa si lo hacen o no. Luego, vamos a compilar. Está compilando sin problemas. Y vamos a cargar el software a la tarjeta. Esto es lo que hay que hacer para ver. En este momento, el scheduler tiene programado una tarea. Lo que hace es hacer parpadear el LED 1 de la tarjeta. Si ustedes cargan el software y ven que el LED 1 no está parpadeando, probablemente les entregamos otra versión de este software. Entonces, hay que estar atentos a eso. Entonces, vamos a flashear el microcultador. Bueno, cabe aclarar aquí un aspecto importante, y es que el scheduler ya está programado, ya está configurado para que se flashee en la memoria de programa. El microcontrolador. Si ustedes, por ahí, estuvieron jugando con el controlador, se dieron cuenta que es posible grabar el código en la RAM. Y ejecutar desde ahí el programa. Esto tiene la ventaja de que el código se carga más rápido. Pero, en este caso, pues, va a ser una desventaja, porque sí es algo entretenido estar flasheando, y a veces hacemos un error medio tanto, y tenemos que ir a corregirlo, y nos entretiene. Así que, pues, traten de ser lo más cuidadosos posibles cuando cambien su código, para que no tengan esos retardos a la hora de que estén trabajando. Bien, vamos a... Ok, me están pidiendo que muestre cómo, cómo flashear desde, cómo flashear a la RAM, digo, cómo grabar el código a la RAM, o cómo grabarlo a la memoria del programa. Ah, pero antes, pues, lo que sigue es correr el código, y ver que el LED 1 flashea. Bueno, estoy esperando a ver si es posible mostrarles cómo la tarjeta que tengo aquí está reaccionando después de que le hemos flasheado el software. Pero, bueno, mientras vamos a estar, vamos a hacer esto que les comenté, de intentar flashear a la RAM. Vamos a ir a... Vamos a ir a... Aquí, en donde está la ventana donde se organizan los códigos del proyecto, hay una ventanita donde pueden seleccionar entre la memoria donde quieren que se flasheara el programa. Otra forma es ir a... A la... A la pestañita de Targets. En la ventanita de Targets pueden ver los... Los... Las dos memorias que tienen disponibles para grabar su código. Ahí... Ahí van a ver listadas la RAM y la internal flash. Mmm... De hecho, si estuvieron explorando un poco más... De hecho, si estuvieron explorando un poco más lo que es el post-warry, van a dar... Pudieron haberse dado cuenta que se pueden crear espacios de memoria adicionales. Entonces... Para cambiar aquí... El... El... El target, vamos a seleccionar internal flash. Luego vamos a seleccionar RAM. Ya vieron ahí cómo se cambió la flechita azul de estar apuntando a internal flash. Ahora apunta a la RAM. Eso significa que la próxima vez que quieran flashear el código... Este va a intentar grabarse en la RAM. Y digo va a intentar porque en el caso del scheduler les va a generar un error. Ajá. Ahorita vamos a... A ver... Este... Cómo se... Cómo quedó... El primer flasheo de... El flasheo inicial... Que le hicimos al microcontrolador, donde se supone que el LED uno debe parpadear. La versión parpadea muy rápido. Porque como vamos a ver más adelante... La... La funcionalidad que hace parpadear el LED... Fue colocada en la tarea de 20 milisegundos. Eso significa que... Un apagado y un encendido de LED... Ocurre en 40 milisegundos. Entonces... Eh... Sería eso... Una... Una... Una frecuencia de 25 Hz. 25 Hz. Pues todavía es posible... Eh... Que... Ustedes ahí en su... En su... En su barrita de herramientas del... De... El... El... Meeting... Vayan donde dice... Voice y video... Y van a ver que el video intenta conectarse. Bueno... Vamos a correr el programa de nuevo... Para que se vea el... Light flasheando. Uh-huh. Toc. 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 Mestán preguntando que por qué HGO... No me queda clara la pregunta. Si me puedes orientar un poquito... Toc. Ah, ok. Muy bien, es algo que yo no sabía. Me están diciendo que HGO es el comando que aparece cuando ustedes le dan correr al programa. ¿Por qué HGO? Porque de esa forma estamos dejando que el programa corra libremente. Sin redpoint, sin estar yendo paso a paso. Entonces, cuando quitemos el comando HGO, el programa corre como si ya fuera a funcionar realmente sin el debugger. Bien, vamos a detener el debugger para seguir haciendo nuestra práctica. Vamos a mostrar el error que genera si intentan grabar el schedule en la RAM. Entonces, compilamos de nuevo. Y allí en la compilación se está generando el error. Un error de link, de hecho. Y nos dice que bootlash no fue declarada como un nombre de memoria en el archivo de comando. Y, pues, para que no estén todavía familiarizados con los archivos que se generan en el Code Warrior, vamos a Files. Vamos a la carpeta que dice LSF Files. Y allí hay dos archivos especiales que permiten programar o que permiten organizar la memoria del micro donde se va a grabar la aplicación. En este caso, como yo les dije, el schedule WL está casado con la flash debido a estos archivos. Entonces, si ustedes intentan grabar a la RAM, no les va a permitir porque en estos archivos se está indicando que la flash interna, que la flash del microcontrolador tiene una sección que se llama bootflash y que cierta información, cierta parte del código debe quedar ahí. Entonces, vamos a hacer target otra vez, cambiamos el target y volvemos a compilar para que se quite el error y nos pueda dejar continuar con nuestro proyecto. Bien. Entonces, hasta aquí ya está cumpliendo el proyecto. Ya acabamos la versión inicial del scheduler. Vimos que funciona porque parpadea LED 1. Y lo que sigue, ah, una cosa que se me está pasando, es que ustedes están acostumbrados a ver la función main. Esa primera, la primita funciona en donde ustedes trabajan. Y en este caso, va a ser así. Entonces, ¿qué onda con main? ¿Dónde está? Main está aquí en scheduler files, polls, main. Vamos a abrirlo para explicarles qué contiene. Y aquí está. Bien. Primero tenemos la inicialización del sistema. Se inicializa el modo en que el sistema va a trabajar. Todo eso es relativo al micro. Honestamente, yo no lo conozco en su totalidad. Así que echen un vistazo a la inicialización. Si tienen una pregunta, háganla en el foro. Y, pues, en lo posible, podemos contestar a eso. Luego está la inicialización del reloj. Donde se configura que vamos a usar un reloj externo de 8 Hz. Que se va a usar un PLL para multiplicar los 64 MHz. Y todo eso. Luego vamos a ir a la inicialización del TIC del scheduler. Aquí se programa la interrupción que debe funcionar al scheduler correctamente. Aquí, en esta función que dice SSHM, SSH init, se inicializan algunas variables del scheduler y se inicializan todas sus tareas. Entonces, todas las tareas para las que hayan creado una inicialización, aquí se inicializan. Recuerden que en esta etapa no están habilitadas las interrupciones, así que pueden durar todo lo que quieran en sus inicializaciones. Aquí luego viene, ya ahora sí, el punto principal del scheduler. Que es donde se está ejecutando todas las tareas, con la periodicidad que le hayan programado. Y demás cosas que vamos a estar explicando un poquito más adelante. Bueno. El siguiente paso es añadir funcionalidades o features. Vamos a... Nos vamos a My Software, Interface y a apptask.c. Y vamos conociéndolo un poco. Bueno, en apptask.c están todas las tareas que hasta este momento se han configurado en el scheduler. Tenemos programadas seis tareas. Una de 5 milisegundos, que está vacía. Otra de 10, que también está vacía. Otra de 20, que ya tiene una función ahí. Otra de 100, una más de 500 y una de un segundo. Estas tareas no las están viendo trabajar en su tarjeta, porque no tienen nada. La que vieron trabajar fue la de LED 1. Ahí podemos ver en la tarea de 20 milisegundos, que estamos mandando llamar una función, cuya función es cambiar el estado de LED. Entonces, cada vez que mandamos llamar la función, el LED cambia. Si está encendido, se apaga. Si está apagado, se encena. Entonces, básicamente, se hace un toble. Me están diciendo que les muestre cómo moverse en el CodeWarrior, en las funciones. Entonces, aquí le hacen clic al botón derecho, y dan aquí donde dice Got Function Definition. Y les va a abrir donde se está declarando la variable, donde tiene todo su cuerpo, donde se está programando. Otra forma de ir, es apretar Control, y hacerle doble clic sobre la función. Otra forma de moverse entre ventanas, es ir a Windows, y ahí les enlista las ventanas que han abierto hasta ahora, y les da un hotkey para moverse entre esas ventanas. Podemos, por ejemplo, ir a Main, presionando Control 1, y nos vamos a Main. Otra forma que descubrí, bueno, que hay, pues, y que a mí en lo particular me gusta, es ir a Windows, organizar, luego primero horizontal, luego vertical, y aclarar, aquí no funciona. En mi computadora así funciona, se organizan todas las ventanas, este, de forma que puedes ver todas. Pero bueno, eso es cuestión de que lo prueben ustedes, y que vean si les gusta esa forma de ver las ventanas. Organizan primero vertical, luego horizontal, y básicamente van a ver todas las ventanas organizadas en nuestro espacio de trabajo. Bien, entonces, nos quedamos en añadir y quitar funcionalidades. Nos vamos a, en The Fade, donde estamos, a P-Task. Y ya, ya ubicamos las tareas. Abrimos también, en ITAPT. Aquí se encuentra la inicialización de las tareas que se encuentran en la P-Task. Todas las tareas tienen que inicializarse. No necesariamente, pero de preferencia, que todas las tareas, que la inicialización de los recursos que se encuentran en esa tarea, pues, se inicializa en esa tarea para que siempre haya, este, un match entre lo que hace una y lo que hace otra. Entonces, aquí en INITAPT, vemos la inicialización de todas las tareas, la tarea de 5, de 10, la de 20, que ya contiene la inicialización del hardware que estamos utilizando para el LED1, que es básicamente un pin del micro. Bien, entonces, las funcionalidades, tengo que enseñar. Tengo que, como, por ejemplo, si se funciona, es que estamos. Bien, este, ahora sí. Vamos a app.lex.2c. Ahí se encuentra, se encuentran varias funcionalidades o funciones. Hasta ahorita son funciones. No son funcionalidades hasta que no las pones dentro de una tarea. Y digo que no son funcionalidades porque no se reflejan en el hardware, en su sistema. Hasta que no las ponen en las tareas, se van a ver reflejadas. Y, de hecho, no es totalmente suficiente. Tendrían que programar la tarea dentro del scheduler. Bien, entonces, vemos que aquí ya hay varias funciones. Esta es la de app.lex.1, que ya se está usando en la tarea de 20 milisegundos. Lo que vamos a hacer es añadir en la tarea de... Vamos a añadir una aplicación, una función para hacer propadear el LED 2 y otra para hacer propadear el LED 3. Entonces, copiamos esta que dice app.lex.let2.atp. Copiamos. Nos vamos a app.task.c. Y la vamos a colocar... La vamos a colocar en una de 100 milisegundos. No olviden poner paréntesis y... Y vamos a añadir también en más de 500 milisegundos las bpd3. Y cambiarle aquí el nombre. Si ustedes ya jugaron un poco con el podwarrior y compilaron, hicieron dagas por ahí, entonces, se van a dar cuenta que cuando una función ya fue compilada, cuando la llaman, se coloca en azul. Entonces, si se coloca en negro, quiere decir que no está en ninguna party, seguramente les va a causar algún error. Sucede tanto con funciones como con variables. Me están preguntando que si la función de inicialización de la aplicación solo se ejecuta una vez y solamente se ejecuta al principio. Vamos a ver un poquito más adelante dónde se manda llamar. Y si solamente es al principio. Esa función de inicialización, puede durar todo lo que sea necesario, pero una vez iniciando el scheduler, ya no se vuelve a llamar y las tareas tienen que ser lo más cortas posible. A menos de que se recibe el micro. Sí, me están pidiendo también que les muestre dónde se agregan las tareas. Más adelante lo vamos a ver. Yo creo que este es el de apptask.c y initapp.c son los archivos más importantes. ¿Por qué aquí ustedes van a colocar sus funcionalidades? Una vez que definan sus tareas, o sea, sus tareas deben definirlas desde cuando están planeando el software, desde que están diseñando la aplicación, van a definir adquiero tarea que se ejecute cada cierto tiempo. Y una vez que estén definidas, pues si hicieron bien su diseño, ya no tiene por qué cambiar. Pero sí, enseguida lo vamos a ver. Entonces, ya añadimos las funciones para hacer parpadear LED2 y LED3. Ahora hay que añadir sus inicializaciones. Nos vamos a initapp.c. No, cierto. App.leds.c. Y buscamos las inicializaciones para hacer parpadear LED2. Ahí está. Ahora sí, nos vamos a initapp.c. Colocamos en apptask.c, colocamos la tarea de LED2 en la de 100. Entonces, la inicialización la vamos a colocar en la correspondiente inicialización de 100 milisegundos. Vamos a hacer lo mismo para la función que hace parpadear LED3. Aquí, según yo, no debe haber problemas. Compilamos. Ahí está, está compilando. Y de nuevo vamos a flashear el software. Vamos a echar. Y, bueno, vamos a echar. que es un. Sí, vamos a debut. un vistazo al MISRA. Allí van a encontrar muchos buenos hábitos de programación. Son reglas que no afectan en sí a la compilación del programa, pero que ayudan a que su software, su codificación sea más robusta y sea más fácil de entender por otros desarrolladores. Bien, ya está listo nuestro programa. Lo vamos a correr. Y deben estar viendo parpadear LED 1, LED 2 y LED 3. Esperemos a que nos pongan el video para verlo, pero de todas formas, ustedes tengan en cuenta cuando hagan su práctica. Como ya les dije, les voy a ofrecer un manual junto con el software inicial del scheduler. El scheduler no tiene nada, más que la función que se parpadeó, perdón, la función que se parpadeó LED 1. Y ustedes van a tener que ir desarrollando la práctica y ir viendo en cada paso que esté sucediendo lo que en el manual les está describiendo. Bueno, mientras les ponen el video, nosotros nosotros vamos a continuar con el siguiente paso. En el siguiente paso vamos a quitar una funcionalidad. Ya añadimos dos, la que hace parpadear LED 2 y LED 3. Ahora vamos a quitar la que hace parpadear LED 1. Resulta que es una funcionalidad que nos afecta en la aplicación, ya no la queremos. Queremos una correva, la queremos quitar. Vamos quitándola rápidamente. Ahí está viéndose el video. Ah, estoy viendo que nada más se ve parpadear LED 3. Y es que parpadear tan rápido el LED 1 y el LED 2 que no se alcanzan a procesar en el video. Entonces, procuren que con ustedes no suceda lo que viene en el video, porque lo van a tener ahí en vivo, sino que estás parpadeando los tres. Ah, otra forma es usar un osciloscopio, pero pues afortunadamente esta tarjeta ya cuenta con LED, no como la del año pasado. Pero es una mejora que ustedes tienen a favor, así que queremos ver carritos más rápidos. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar. Dijimos que íbamos a quitar el parpadear LED 1. Probablemente en cuanto lo quitemos. A ver. Sí. Va a quedarse apagado. Entonces sí lo van a alcanzar a apreciar. Vamos a quitarlo. Vamos a borrar por completo. Otra forma de quitarlo es conectarlo, pero en este momento tenemos también a la... De hecho, estoy en la inicialización. Quité la inicialización. No la funciona así. Si en este momento ustedes cargan un software, de hecho, si lo compilamos, no va a generar errores. Si lo cargan, el LED no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está inicializado. A pesar de que ustedes pusieron la función de la aplicación en AVPTask, no lo inicializaron, entonces no va a funcionar. Vamos tratando también de la... de las tareas, que es la funcionalidad del LED 1. Ya está. Vamos a completar. Vamos. 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 que puedan ver. Ahí lo estoy corriendo. Se ve el video. Pero bueno, ustedes, en este punto, ustedes ya no van a ver el LED no parpadeando. Ok. Yo estoy viendo que sí está correcto. Entonces, ya saben que sí que sigan el manual, o no sé si va a haber grabación en esta sesión, pero de todas formas, siguiendo el manual no es suficiente. Y dicen que si se está grabando, entonces pueden utilizar la grabación, o el manual, para autorizarse. Bueno, mientras se les aparece ahí el video, vamos aventajándole con el siguiente paso. De hecho, vamos a hacer un break con el procedimiento, y vamos a explicar algunos conceptos, más bien a clarificar, porque ya los definimos. Vamos a clarificar algunos conceptos que son importantes que tengan en cuenta, que queden bien claros, para que a la hora que desarrollen, pues no tengan problemas. Y digo, si piensan desarrollar con esta escédula. Cabe recordar que para la premiación del reporte, se va a tomar en cuenta el uso del scheduler. En la carrera, pues el carro que corre más rápido, que se complete las vueltas que tienen que completarse. Pero para el reporte, si se está pidiendo, se va a estar revisando el uso de control de versiones, naming convention, el scheduler, y no sé si me hace falta todavía alguna otra cosa, pero básicamente son estos tres puntos. Vamos, nos regresamos a la presentación. Bien. Hasta aquí, en el procedimiento, ya cumplimos estos pasos. Y ahora sí. Vamos a explicar lo que es duración de tarea, la duración de la tarea, y el periodo de ejecución de la tarea. Bien. No son lo mismo. Tienen sus diferencias. Aquí hay una tablita donde se muestran tres tareas. Se muestra el periodo de cada una y la duración de cada una. Como lo mencioné antes, la duración del ciclo del scheduler está programado por default en un milisegundo. Entonces, la regla del scheduler cooperativo nos dice que la suma de la duración de todas las tareas tiene que ser menor a la duración del ciclo del scheduler. Entonces, en este caso, la estamos cumpliendo. Tenemos una duración total de 900 microsegundos y es menor que un milisegundo, que es la duración del ciclo del scheduler. Bien. Vamos a mostrar la figura esta para... Claro. Ah, déjale doy. Ahí podemos ver mejor la gráfica. La tarea, el rectangulito en verde nos indica que se está ejecutando la tarea 5 milisegundos, el rectangulito en azul, la tarea de 10 milisegundos y la tarea en morado, la de 20 milisegundos. La altura del rectangulito no tiene nada que ver, lo importante es lo ancho. Lo ancho nos da una idea de la duración que tiene, de la duración que tiene cada tarea. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo que la tarea de 5 milisegundos, generalmente se está ejecutando por cada 5 milisegundos, inicia, termina y el scheduler ya no hace nada, se encuentra en estado ID. En la... Ahora, a los 10 milisegundos, se va a ejecutar de nuevo la tarea de 5 milisegundos y por primera vez la tarea de 10 milisegundos. Entonces tenemos dos tareas ahí. Luego, en la tarea de 15 solo se ejecuta la de 5 milisegundos y en la tarea de 20 se ejecuta la de 5, la de 10 y la de 20. Si pudiéramos ver más adelante en el tiempo, veríamos que a los 40 milisegundos de nuevo se ejecutan las tres tareas, en la tarea de 60 a las 3. Y bueno, espero que el concepto quede claro. Y aquí puede verse algo que ejecutaba sobre el orden de ejecución. Aquí estamos viendo que la tarea de 5 se ejecuta primero, luego la tarea de 10 y luego la tarea de 20. Entonces cuando ustedes desarrollen su aplicación tengan en cuenta, tengan en cuenta el orden de ejecución. Tengan en cuenta donde una variable se genera y donde la variable se utiliza. Y que no vaya a ser que una variable se genere en un proceso, se utiliza en otro y más adelante otro lo utiliza, pero resulta que el proceso que anteriormente la usó la borró. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Ahora vamos a darle un zoom, ahí a los 20 milisegundos, ahí está. Ahí es más claro o se ve más claramente la diferencia entre la duración de las tareas. Y bueno, estamos viendo que están marcadas el tick de 19, el tick de 20 y el tick de 20 milisegundos. Antes de que se dé el tick de 21 milisegundos, ya se terminaron las tareas. Entonces en los últimos 100 microsegundos, el scheduler entra en estado idle. Oye, ¿qué pasaría si por ejemplo la tarea de 20 milisegundos no dura 300, sino dura 500 microsegundos? Ah, entonces ahí se aplica el concepto de scheduler overlap, que significa que la tarea está tomando, que la última tarea del último ciclo del scheduler está tomando tiempo del siguiente ciclo del scheduler. Esto, como se lo dije antes, no es una condición deseable. Ah, pero que en el ciclo de 21 a 22 no se hace nada. Bueno, hay cierta tolerancia en el scheduler. Si no se hace nada entre el milisegundo 21 y el milisegundo 22, no va a haber gran problema. Pero si en cada tick de 20 controlador se están ejecutando tareas, pueden generar desfasamientos de sus tareas y entonces el scheduler no estaría funcionando bien. Al final, si en cada tick del scheduler hay un overlap, es como si estuvieran ejecutando las tareas desde un while uno. Bien, ahora nos vamos a ir a la configuración de las tareas. Más bien, de la programación de las tareas. Si se configura ahí el periodo de la tarea y su tiempo de inicio. Nos vamos... Bueno, antes de irnos, aquí tenemos la definición. Esta tablita la van a ver ahorita en el código. Y así tal cual lo están viendo ahorita en la presentación, así lo van a ver. Allí están las seis tareas que ya habíamos visto en apt-tax.c. Ahí está ahorita el video mostrándoles que LED1 ya no parpadea. Consecuencia del hecho de que quitamos la funcionalidad. Bien. Entonces, vamos a explicar lo que significa cada columna. Main function. La función principal de la tarea. ¿Y por qué es la principal? Porque también está la función de inicialización. Entonces, aquí va a ir el puro nombre, sin paréntesis y sin punto y coma, el puro nombre de la tarea. En la columna de init function va a ir el puro nombre de la función que inicializa la tarea. Luego está start up delay. En start up delay ustedes van a colocar el tiempo que que la tarea va a esperar para ejecutarse por primera vez después de que se hicieron las inicializaciones. Ustedes vieron en main que primero se inicializa el sistema, se inicializa el reloj, se inicializa el tick, se inicializa el scheduler. Ahí se hacen todas las inicializaciones y luego se ejecuta el scheduler. Además de todo el retraso que hay desde antes de que se ejecute el scheduler, ustedes pueden añadir un delay extra en esta parte. Aquí el delay lo hemos puesto de la misma magnitud que el primero de ejecución, para que en el, para que en el, en el tick cero, o en el primer tick, no se, no se tengan que, no se ejecuten todas las tareas. Ustedes le ponen un start up de cero, desde el, desde el tick cero, desde el primer tick del scheduler se va a ejecutar esa tarea. También algo importante del start up delay, tiene que ver con la, con el hecho de que el scheduler va a estar programado un milisegundo. Entonces aquí ustedes añaden el start up delay. Bueno, esto más bien es del periodo de ejecución. A lo que me refiero es que si ustedes ponen uno en periodo de ejecución, o un cero, tiene el mismo efecto. Poner uno cero tiene el mismo efecto en periodo de ejecución. Entonces, ya que entramos a periodo de ejecución, pues es, es, es claro el header de la columna, indica cada cuando se va a estar ejecutando la tarea. Aquí pueden ver un error que según yo corregí en código, pero si no, este ahorita lo cambiamos, que la, la duración de la tarea de 500 es de 100. No es como renta. Grupo. El grupo es útil si quieran definir modos de operación del sistema. A esto nos referimos, por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar un producto que se va a fabricar en serie, este producto tiene varias fases. Tiene la fase de, de manufactura, tiene la fase de prueba, tiene, puede tener varias, varias fases. En distintas fases puede tener un comportamiento diferente. Entonces, con el grupo nosotros podemos programar qué tareas van a ejecutarse, en qué modos. Ahorita, eh, no, no vamos a, a meternos a explicar esto de los modos. Si ustedes lo quieren utilizar, pues ya estudien el código y háganos preguntas más particulares para poderlos orientar más específicamente en el uso de grupos. Otra cosa que es importante es que aquí, aquí se programan las tareas. Pero el scheduler no sabe contar. No sabe contar cuántas tareas están programadas. Entonces, adicionalmente tenemos que irnos a esta listita que está aquí, y en esa listita le vamos a poner cuáles tareas hemos programado. Entonces, eh, tenemos aquí, mmm, una listita donde se ve cada una de las tareas. Y el último elemento es, eh, le da al scheduler el número de tareas que se han programado. Entonces, es importante que si ustedes añaden una tarea aquí, también pongan aquí un, un valor para esa tarea. Fíjense que no es, no es necesario que el nombre de la tarea, o, o, o la inicial, la función de inicialización, el nombre de la función de inicialización, y que el nombre en esta lista coincidan. Pero, eh, sí es importante que den la idea a qué tarea se refiere y que tengan el mismo orden. En realidad, el orden aquí, no afecta el orden acá. Pero, para tener un, para estar mejor organizados, solo procuren tener el mismo orden. Y aquí, entonces, otra cosa que les tengo que advertir, después del comentario que dice Number of Manager, Manager of Applications, no añadan, eh, eh, ningún otro elemento. Y ese que dice, eh, SCAHD Manager of Numbers, no lo borren, no lo quiten. Porque si no, le van a dar la torre al scheduler. Muy bien, eh, vamos, vamos viendo al, vamos a irnos al código, para ver eso que acabamos de ver en la presentación. Ahí estamos, en el, en la ventana de la estructura del proyecto, abrimos Scheduler Files, y nos damos a Scheduler Configuration, y abrimos MW, SSHM, CFG. Ahí está. Ahí vamos a ver la tablita. Vamos a detener el, vamos a detener el debugger. Alt X, para detener el debugger, sin que les, y, Alt X de nuevo, para que lo cierren sin la pregunta que les hace de cerrar la aplicación. Bien, nos quedamos en que íbamos a ir a, 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 este archivo. Ahí está. Ahí está la tablita que les había mencionado. Ahí está. Ahí está la tablita que vimos en la presentación, con las cinco columnas que les expliqué, con las seis tareas que hasta ahorita están programadas. Pueden tener tantas tareas como ustedes quieran, pero siempre tengan en cuenta la regla del desquebre recuperativo. Ahora vamos al, al punto H, al header de este mismo archivo. Allí se encuentra la listita donde contabilizamos las tareas que hemos programado. Y aquí está la lista. Entonces, si nosotros queremos añadir una nueva tarea, una curiosidad diferente, tenemos que modificar esos dos archivos, la tabla y la lista. También, eh, sean conscientes de, de la información que ponen aquí en la tabla. A veces se nos hace fácil, y de hecho es práctico copiar y pegar, y ya le cambiamos el nombre a la, a la, a la función principal, a la función de inicialización. Se nos olvida cambiar lo demás. Hay que tener cuidado con todos estos detalles para que, eh, no salgan bugs. Y, bugs que luego no puedan encontrar en su zona. Que, eh, es algo que no ocurre casi. Bueno, ah, bueno, estando aquí en la, en la, en el periodo de ejecución, cabe aclarar una cosa que se me fue cuando le estaba explicando el gráfico. Bueno, nosotros vimos en el gráfico que las, que aparentemente, las tareas de 5 minisegundos o las de 10, eh, tienen la misma duración cada vez que se llaman, se mandan llamar. Esto no es estrictamente necesario. Todo depende de cómo hagan ustedes la programación de su tarea. La tarea puede durar menos en el primer TIC. Este, al, al quinto TIC puede durar más. Entonces, no es estrictamente necesario que siempre dure lo mismo. A menos de que haga lo mismo cada vez que se llama. Entonces, vamos, vamos a quitar una tarea. Eso es lo que haremos viendo en la presentación, para ver si es cierto que es lo que programamos. Sí, vamos a remover la tarea de 500 milisegundos. Removiendo esta tarea, el E3 va a dejar de parpadear. Una forma rápida de hacerlo es, por supuesto, que aumentando. Pero, podemos eliminarla por completo. Vamos de la, de la tabla. Vamos a la lista. Y la retocamos el, de la lista. Nombre técnico para estos, para esta lista. Esto es un enumerado. Es un tipo de dato de C. Que ustedes pueden, es más que nada para definir los valores que una variable puede tener. Entonces, en máquinas de estado, es muy usual utilizar enumerados para las variables de estado. Si alcanzamos, pues todos los términos los aclararemos más adelante. Ya está. Compilamos para ver que no hayamos metido la pata. Lo que sigue es, puedes echar a andar el, el debugger otra vez, flashear. Y comprobar que el LED 3, en este caso, dejé de flashear. F5 inicio el debugger. F5 inicio el debugger. E� pétamos. Se ta flasheando la RAM. Veamos. P移動. En Io. Inicio, Ceagano. Lasologistas de laiesta. Y. Se accedechando el ubicado de Tram. Corona. Vamos a ver este, ya se apuntó el paduto. Ok, bueno, me están preguntando cómo hacerle para comunicar entre tareas. La forma más fácil es con variables globales. O sea, hagan variables globales y exportenlas a los archivos donde se estén utilizando y esas variables globales van a estar llevando información entre una tarea y otra. Bueno, ahorita ya echamos a correr la tarjeta, el víctima, el controlador y debe, solo el LED 2 debe estar parpadeando. El LED 1 lo quitamos en un paso anterior, el LED 3 en este paso y solo el LED 2 debe estar parpadeando. Ustedes probablemente lo van a ver encendido, no lo van a ver parpadeando debido a la velocidad que está flasheando. Nos vamos de nuevo al código. Otra forma en que pueden comunicarse las tareas es por medio de funciones. No necesariamente tienen que modificar una variable global directamente. Pueden mandar llamar a una función, dentro de esa función, de alguna forma segura modificar esa variable y esa variable ya va a estar lista para que otra tarea lo utilice. Todo eso, pueden incluso ustedes idear nuevas formas de hacer esa comunicación. No, no son las únicas formas. Bien. El siguiente paso va a ser añadir una tarea. Me están preguntando que si se corren muchos riesgos cuando se utilizan variables globales para comunicar tareas. Sí, hay riesgos si ustedes no están, si sus procesos no están bien diseñados y si el orden en que estos están ejecutándose no está bien definido. Entonces, una forma que pudieran solucionar esto es a través de, como ya les expliqué, el uso de funciones. Y que esas funciones estén definidas, por ejemplo, a nivel de un solo archivo. Por ejemplo, queremos comunicar la tarea, digo, la funcionalidad que hace parpadear el LED 2 con la funcionalidad que hace parpadear el LED 4. Tenemos ahí, por ahí, una señal que queremos comunicar. Y no creemos que en otros módulos, por ejemplo, en un módulo que haga el steering wheel, otro módulo que haga el control de la velocidad de los motores, no creemos que esos módulos tengan nada que ver con esta variable que está compartiendo entre la tarea del LED 2, entre la funcionalidad del LED 2 y la funcionalidad del LED 4. Entonces, esa variable la declaramos global, pero global al archivo. No la exportamos hacia otros módulos. Al hacer esto, a nivel de tareas, esa variable no es visible. Entonces, de una forma segura, esa variable se comparte entre funcionalidades que tienen relación. El uso de variables globales va a ser inevitable. Entonces, hay que tener cuidado en cómo se utilizan. Se corren riesgos, pero hay que ser cuidadosos. Hay muchos conceptos sobre RTOC que pueden investigar, que les pueden ayudar a confrontar todas estas situaciones, que son semáforos, selecciones críticas. En el caso de interrupciones, message post, que más adelante, si tenemos chance, les decimos cómo utilizarlo. En fin, es cuestión de que investiguen, de ver qué les puede servir a ustedes para enriquecer su software, para tener una mejor organización y crear su arquitectura. Bien, entonces, si vamos a añadir una tarea. Nos vamos al, al apptask. No, aquí al, 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 al MW, donde está la tabla. Primero, y vamos a, a la tabla. Vamos a añadir una tarea de 700 milisegundos. Como les dije anteriormente, esta tarea no está declarada todavía, así que por eso aparece en color negro. Pero vamos dejándolo de una vez en la tabla. Listo. Y, como un experimento adicional, vamos a cambiar el periodo de, el extracto de delay. Es la tarea de 100 milisegundos. Y, si no, no, mal reposición de este programa, donde se está haciendo, vamos a poner de 100 milisegundos. Muy bien. Estamos utilizando, mirá, 100 milisegundos. Entonces, 100 segundos serían 5 milisegundos. Vamos a la lista, donde se contabilizan las tareas. Y añadimos aquí, un identificador para, se les olvida la coma, al poner ahí, este, tareas en la lista. Vámonos a la pauteta S.C. Dónde se es, dónde estamos, posificando las tareas. Vamos cambiando. Este pedazo de código. Vamos cambiando de los comentarios. Bien importante que manejen los comentarios, por su propio bien. Bien. La tarea de 700 milisegundos. Y, todavía no sabemos qué vamos a hacer ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y, de nuevo. Y, también vamos a iniciar la tarea. De nuevo. De nuevo, los comentarios. Y, no sabemos qué vamos a hacer. Así que quitamos eso ahí. Ya está. Vamos, para ver qué. Pues también, tenemos un error. ¿Se imaginan a qué puede ser ese error? No se le alcanzaron a imaginarse. Este error es porque falta el prototipo de la función. No estamos exportando la función a otros módulos. La función es visible solamente en el archivo apt-task. Entonces, no es visible a otros archivos porque no lo hemos exportado. Para hacer esto, nos vamos a apetastas.h. Y, primero. Esta es la importancia de lo ser. Exportar las funciones de un archivo o de un módulo. Ustedes se fijaron también en la estructura del código, en la ventana del código. Normalmente, los archivos headers no generan código. Esto es porque no... Es lo que se espera, pues. No queremos que en los headers se genere código. Solamente definición de símbolos y exportación de variables y exportación de funciones. Ahora sí, continuamos de nuevo. Falta exportar la inicialización de la tarea de 700 milisegundos. Nos vamos al init.pp.h. Y, de nuevo, allí... exportamos la tarea de 700. Compilamos y ya no hay errores. Bueno. ¿Qué vamos a hacer en la tarea de 700 milisegundos? Bueno, aún tenemos una funcionalidad por ahí programada, que no está siendo utilizada, que es la de LED4. Nos vamos a app.LEDs.c. Buscamos la app.LED4init y LED4app. Entonces, las copiamos al lugar correspondiente. Si se fijan, este paso ya lo habíamos hecho. Es añadir funcionalidades. Ahí estamos en app. Y clicamos en app y clicamos la aplicación. Y luego hacemos lo mismo con la inicialización. Aquí vamos a copiar este. No estamos moviendo los archivos. Compilamos. Compilamos. No hay errores. Y hasta aquí ya se supone que al grabarlo, vamos a ver el siguiente comportamiento. Al inicio, el LED2 se va a quedar encendido por 5 segundos. Luego va a empezar a parpadear. Y el LED4 va a estar parpadeando desde el inicio cada 100 milisegundos. Probablemente, de nuevo nos puedan ver con el video parpadear el LED2. El LED4 sí, porque tiene una menor frecuencia de W. Entonces, debullamos. Hay una pregunta aquí, pero no alcanzo a ver completa. ¿Hay librerías donde ya vengan implementadas estructuras de datos? Sí, probablemente sí ya hayan muchas librerías que puedes encontrar en Internet. O en las mismas librerías estándar de SEM. No estoy completamente seguro. Sería cuestión de que los defectos nos ayudaran con una pregunta que también tengo. Es sobre la carpeta de Runtain. Yo me imagino que Runtain se refiere al código de todas las librerías que tenemos disponibles para usarlas en nuestro código. Y hasta que esas librerías no se incluyan, se va a generar el código de esa librería. Entonces, por eso la ven y dicen, está grandísimo, está de un tamaño, pero en realidad creo que no se añade código más que lo que ustedes necesiten. Entonces, ahí tienen muchas librerías. Échenle un vistazo al manual de CodeGuard para que vean qué tienen disponible. Bueno, este, ya, ya flasheamos la aplicación. Ah, falta correrlo. Ah, chiquito. Ahí está. Ya está parpadeando. Ah, resulta que el Exo 2 sí lo puedo ver yo parpadear. Bueno, no sé ustedes. Ya que les pongan el video. Voy a dar un pequeño receso para mi voz porque ya estoy un poquito ronco. Así que, pues, dan sus preguntas mientras hacemos pequeño acceso. Y ya está parpadeando. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Díaz. Soy ingeniero de Continental de aplicación del área de Boothian Security. A mí me gustaría platicarles acerca de mi experiencia de haber participado en este concurso el año pasado. Este, bueno, mientras vamos a, déjenme les platico, este, lo que el ingeniero David toma un pequeño receso. Bueno, el año pasado yo participé en lo que en ese entonces era conocido como el Smart Car Race. Pues sí, compartir mi experiencia porque, bueno, la información que le estamos impartiendo en estos cursos son muy útiles, tanto, bueno, no solamente para el concurso, sino como en la vida profesional y como ingenieros. Entonces, mantener lo que es un método de programación como el que se está impartiendo en estos cursos les ayudará mucho. Lo que es el manejo de control de versiones, la nomenclatura para las variables y archivos, lo que es el manejo de scheduler, lo que es el manejo de tareas. Entonces, sí es muy, muy importante que lo conozcan, como les mencionaba anteriormente, para lo que es el, ya como su desarrollo profesional como ingenieros, les va a servir de mucho. Y sí, el año pasado, esto lo mencioné con objetivo, para que ustedes realicen su reporte técnico. Como les comento, yo el año pasado igual, como participante, nos fue muy bien. Ahora actualmente, gracias a, por parte de este concurso, tuve la oportunidad de recibir un entrenamiento por parte de Continental, ahora ya con el grado de ingeniero. Y pues sí, chavos, hay que, bueno, sí les recomiendo que utilicen estas herramientas y no le, por así que no le, no le tengan miedo a utilizarlas. Y anímense a entregar su reporte para que ustedes también tengan la oportunidad de recibir lo que es un, un entrenamiento pues por parte de una empresa internacional como Continental, Sí, igual también comentarles, bueno, el ingeniero David les comentaba al principio del curso, que él también participó, igual él ahorita también trabaja con nosotros en Continental y por medio del embarque de RACE, que era el concurso del año pasado, este, fue, ahora sí que entrenado también por Continental para su formación profesional. Y sí, chavos, nada más este, como último comentario nuevamente, anímense, este, entrenen su reporte técnico y sobre todo, como me ha dado el consejo, este, este concurso les va a servir mucho porque podemos platicar que es un proyecto ya un poquito más, más grande que ustedes van a estar realizando, van a trabajar en equipo, y sí, este, pues sí, utilicen las herramientas, obviamente en su trabajo, en su desarrollo, y sí, anímense a hacer su reporte técnico para que sean considerados por parte de Continental. Bueno, los dejo con el ingeniero David para continuar con lo que es el curso práctico de Schedule. Ah, chicos, rápidamente, en el correo que les envié venía toda la información. Recuerden que el reporte técnico, como se especifican las reglas desde un inicio, es un requisito para la carrera. Como se encuentra en las reglas originales, todos los equipos para participar deben entregarlo. Bueno, aparte de eso, yo les envié la liga a unos requerimientos que tenían el plus o tenían el extra de estos entrenamientos que se han dado. Entonces, el reporte técnico básico, todos los equipos lo tienen que entregar. Ya es decisión de ustedes si están interesados en participar en el otro reto. Entonces, pues, es nada más para aclararles eso, y, pues, de aquí va de regreso a seguirles comentando y explicando un poco más del Scheduler con David. Bye, bye. Bien, vamos a continuar. El siguiente paso, ya, entonces, hasta ahorita ya añadimos funcionalidades, quitamos funcionalidades, añadimos tareas y quitamos tareas. Este, parece poco, pero sí es algo nuevo para ustedes, tal vez, el estar viendo tantos módulos en un solo proyecto, pero, pues, es la forma en que se hace en la industria. Muy bien, ahora sigue a utilizar una estrategia que, en particular, de esas veces que ves un código y dices, ah, este código está bonito. Entonces, vamos a implementarlo nosotros. ¿Cuál es la utilidad de esta estrategia? Bueno, nosotros tenemos ciertas tareas. Supongamos que se dividen en el equipo para que cada uno haga cierta cosa. Y uno es el encargado de las tareas. Solamente él está al tanto de las tareas, es su responsabilidad. Nadie más las puede mover. Entonces, se crean tareas por default y resulta que ustedes, para su aplicación, para su parte que les tocó, necesitan una tarea que no está programada. Entonces, este, para no entrar ahí en conflictos con la organización del equipo, pues, podrían implementar la siguiente estrategia. Vamos a la presentación. Hay, de hecho, este código. Ejecutar características con diferentes periodos a la tarea donde estas características están contenidas. Bien, ahí está el código. Este, lo vamos a, lo vamos a copiar. No lo puedo copiar. Pero, vamos a echarles un vistazo primero. Estamos viendo que se está declarando. Esto, todo esto va dentro de una tarea. De hecho, pueden poner dentro de una funcionalidad, dependiendo de lo que quieran hacer. Estamos viendo aquí la declaración de una variable estática, que es un contador. Está inicializando en uno. Luego están aquí, viendo una, estamos haciendo una pregunta de si ese contador ya alcanzó cierto valor. ¿Qué valor? Pues, 21 en nuestro caso. Entonces, fíjense bien la operación que se está haciendo ahí. Está haciendo una operación de módulo. Recuerden que la operación de módulo, en una operación de división normal, obtienen el resultado de dividir un número entre otro, obtienen la parte entera. Solo la parte entera, si no están manejando punto de flotante o punto fijo. Entonces, si están manejando aritmética, puras variables enteras, van en una operación de división usual, van a obtener la parte entera del resultado. Y en la operación de módulo, se obtiene el residuo. Entonces, aquí estamos esperando a que el residuo sea cero. Vamos a correr un poquito el algoritmo para que lo veamos funcionando. Ah, bueno, antes de esto les explico la siguiente sentencia. La siguiente sentencia es similar, pero ahora pregunta, ahora está esperando a que el contador valga 320, que el contador haga referencia a que hayan pasado 320 milisegundos. Esta tarea, este algoritmo está pensado para colocarse en la tarea de 20 milisegundos. Es importante tenerlo. Bien. Entonces, vamos a... Vamos copiándolo a Coguarlo. Ahí es donde ya se vea colores para distinguir entre computadores y Cogu. Vámonos a... Y vamos a la tarea de 20 milisegundos, que en este momento no tiene nada. Y copiamos ahí nuestro código. Ahí está. Vamos a ver ya más claro ver cuáles son las variables y cuáles son los comentarios. Entonces, estamos declarando una variable estática. Atención con esto de estática. Es una variable local de 8 bits. Se va a utilizar como contador dentro de una tarea de 20 milisegundos. O sea, observen cómo estamos nombrando la tarea. Digo, la variable. Estamos inicializando con 1 para exactos de que funcione en el algoritmo. En la primera vez vale 1. Al dividir 1 entre 2, el residuo es 1. Entonces, no se cumple el if y no se ejecuta el código que esté dentro del if. Pero no va a pasar en el siguiente. 1 entre 16, 1. No se ejecuta lo que está aquí. Ahora, supongamos que ya le dimos 10 conteos. 10 entre 2, 5. Sí, de hecho... No, no necesitamos irnos hasta 10. Aquí yo me estoy confundiendo. Pero hay que tener en cuenta que este contador se incrementa en 1 cada 20 milisegundos. Y aquí, en esta parte del código, estamos esperando que hayan pasado 40 milisegundos. Entonces, cuando el contador vale 2, y al dividirlo entre 2, el residuo es 0. Entonces, entramos a ejecutar esta tarea, esta parte del código. Este código, entonces, se va a estar ejecutando cada 40 milisegundos. En el siguiente if, no va a suceder cuando tenga un 2, porque 2 entre 16, queda un 2. Hasta que sean 16 cuentas de esta variable, que si multiplicamos 16 por 20 milisegundos, vamos a obtener el 320. Entonces, todo el código que esté aquí adentro se va a ejecutar hasta los 320 milisegundos. Y en los 320 milisegundos se va a resetear el contador. Y en la siguiente sentencia se va a incrementar para volver a empezar de nuevo. Entonces, vamos añadiendo aquí algunas funcionalidades. Bueno. Vamos a ver qué funcionalidades nos estamos usando. La del 2 sí. La del 3, la tarea de 500 ya la quitamos. La del 3 no. La del 700 sí. Entonces, tenemos disponible la del LED 1 y la del LED 3. Vamos poniéndolos ahí. Entonces. O sea, que les haga de provecho esta presentación. Ayer me desvelé por estarla repasando. Espero que en serio les sirva de... Que no haya sido en mano mi desvelada. Bien, ahí está la de LED 1 y la del LED 3. Continuamos. No hay errores. Ahorita el debugger está corriendo. No sé si está el video puesto. No está el video puesto. Vamos a ponerlo. Vamos a parar la ejecución actual. Que no la he hecho nunca. Act X dos veces para que se tenga el debugger y se cierre. Y de nuevo, alcanzamos el video. Aprovechando que es el momento de dar la experiencia, yo debo dar la experiencia. Que en el día del concurso, en la final, nos dieron chance de hacer algunas presentaciones. Entonces, desde que empezamos. Entonces, resulta que mi compensadora se congeló y yo era el único que traía el código. Y, pues, no podemos hacer nada. Entonces, siempre, si es posible, tengan un plan B para esos detalles. En este momento, tenemos que ver tres veces parpadeando. Yo nomás estoy viendo a parpadear uno. Entonces, vamos aquí. Seguramente va a ser porque me faltó la inicialización. Como les dije, si no está la inicialización, la red no funciona. Se recordarán que quitamos la tarea de 500 milisegundos. Entonces, también se fue la inicialización. Entonces, la inicialización del LED 3 se quedó en la tarea, en la inicialización de la tarea de 500 milisegundos. Y nos está dando llamar. Ya nos está inicializando el LED 3. De hecho, ni siquiera está inicializando el LED 1. Porque también quitamos la funcionalidad y quitamos su inicialización. Entonces, tengan mucho cuidado con las modificaciones. Siempre, si usan el control de versiones, no nada más lo usen. También pongan comentarios cuando le den commit a sus modificaciones. Úsenlo, no nada más lo usen, úsenlo. De la tarea de veras, digo. No nada más como que lo usaron y ya tienen los puntos para el reporte. Úsenlo. Están ahí las inicializaciones del LED 1 y del LED 3. Y ahora sí. De nuevo. Tenemos la opción actual. 5. 5. Otra experiencia agradable, por cierto, del día del concurso, es que nos fuimos bien temprano, sin desayunar, absolutamente, y ya nos dieron algo de comer. Ay, también nos dieron comisas, no significa que nos lleven, pero... Ah, de hecho, nos trajeron camisas ahorita. Bien, ya está ahí compilando, y ya está listo, HG otra vez. Yo sí estoy viniendo a los de esparpadear, pero no se me den el video. Bueno, cuando ustedes lo realicen, hasta este punto, deben estar parpadeando los cuatro LEDs. A ver, déjenme ver, el LED 1, parpadea más rápido, luego sigue LED 2 en velocidad, LED 3, y LED 4 es el más lento. Para que cuando realicen su práctica, lo traen como punto de referencia para ver si van por buen camino. Bueno, hasta aquí, ya le vamos a dar fin a lo que es tareas y features. Y vamos a entrar con interrupciones, por ahí había muchas dudas de interrupciones. Cabe aclarar que la forma en que vamos a usar las interrupciones, solo funciona si usan el scheduler. Si no están usando el scheduler, pueden implementar una forma similar, pero van a tener que investigar cómo hacerlo. Si usan otro scheduler, si es comercial, probablemente ya tenga por ahí algo que les facilite el uso de las interrupciones. Entonces, vamos a esperar si sale el video. El scheduler que estamos utilizando, vamos a hacer lo posible porque en cuanto terminamos esta sesión, este, este, arriba, de hecho, bien, me están diciendo que, que si lo podemos subir ahorita. Bueno, chicos, va a estar dentro de la discusión de scheduler. Ahí le voy a poner scheduler usado, entrenamiento, 27 de agosto. Sí. ¿Dónde estamos en la discusión? ¿Sí o no? Sí. Ya está. Bueno, entonces, seguimos con lo de interrupciones. Para lo de interrupciones, necesitamos, este, conocer la tabla del reference manual que nos está diciendo, dónde están, o nos está dando más bien, una numeración para los datos de interrupción. Entonces, déjame ver si por aquí tengo el reference manual. De hecho, creo que no. A ver, permitan un poquito. Ahorita les ponemos el reference manual para buscar esa tabla que les estoy comentando. Gracias. 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 Muy bien, vamos a ver el reference manual, lo que se ve en los entrenamientos se quedan en los entrenamientos, entonces vamos al código y tengo una referencia, vamos a ISR S.H, bien aquí, aquí pueden ver algunos símbolos que ya hemos definido, no, no está completa toda la tabla, aquí la intención es que la tabla se complete, tal vez en versiones más adelante de Scheduler, con su ayuda por supuesto, cuando nos ven el código de vuelta vamos a poder aprovechar lo que ustedes ya le avanzaron. Pero aquí ya están algunas IR con NUMBERS y su símbolo programado y estas las obtuvimos de esta tabla, la tabla 9.9-10, que es el interrupt, el portail, en el reference manual. Ahí está. Le digo lo de revisar su código para que no crean que nada más lo vamos a recibir y ya. Vamos a estar checando. Bien. Aquí está, pues aquí estamos viendo la tabla. Podemos ver, creo que, a ver, aquí, en particular aquí, de la sección C, están las interrupciones que nos incumben más. No, de hecho, desde la, de hecho, desde la cero. Ustedes pueden ver, de la, de la IR con NUMBER 0 a la 7, que, este, dice Software Configurator Configurator Flack. Estas, estas IR con NUMBERS nos permiten generar interrupciones por software. Entonces, así, normalmente tenemos la idea de que una interrupción es generada por un evento de hardware. No es completamente cierto, al menos no en los, en los microcontroladores más grandes, porque ya, ya es posible utilizar interrupciones por software. Bien, entonces, eh, aquí, aquí está la información que nosotros obtuvimos, que nosotros tenemos en nuestro header, aquí mismo. Entonces, esta información la vamos a utilizar nosotros para programar, este, nuestras interrupciones. Entonces, eh, eh. Vamos a echarle un vistazo a la, a la, a la tabla de vectores de interrupción, que seguramente si ya exploraron el, la versión anterior del Scheduler ya lo han de haber visto. Y, ojalá no se hayan asustado. Aquí, ahí está. Aquí, aquí, aquí van a colocar ustedes el nombre de la función que van a utilizar ustedes como ISR. Entonces, en el caso de, actualmente, ya hay una, que es la ISR que se utiliza para el TIC del Scheduler. Esa no la quiten, por favor. Si piensan usar este Scheduler, no la quiten, porque es el que lo echa a andar. Entonces, nosotros vamos a añadir una interrupción para utilizar el periodic, el periodic interrupt timer. El periodic interrupt timer es un módulo del, del bolero, eh, que consta, creo que de siete, ocho canales, de, mmm, que nos permiten, que funcionan como timers, los timers actuales que ustedes ya conocen, pero son, a mí en particular me parecieron muy simples de manejar y, pues, este, nos van a servir para generar delays y todas esas cosas que son usuales en nuestro software. Una cosa importante que, que tienen que tener en cuenta es que no, muchas veces nosotros hacemos, cuando programamos en C, hacemos delays usando FOR. No usen delays usando FOR si usan el Scheduler. No, no es compatible esa forma de programación con la programación de máquinas de estado. Ustedes, ustedes tienen que utilizar alguna otra estrategia, eh, una estrategia es utilizando los, los periodic interrupt timer, otra estrategia es, este, utilizando una funcionalidad que por ahí les, les dejamos en el, en el código, pero que no está añadido al proyecto, que les permite generar timers por software. Cuando tengan el, 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 el proyecto, busquen un, un archivo que se llama MWDELAY, eh, veanla, y si tienen dudas, pues, ah, ahí estamos disponibles para ustedes en el foro. Entonces, eh, vamos a programar la, mmm, la interrupción del timer 0. Vamos a programar, vamos a programar nuestras interrupciones. Vamos a descomentar la primera línea Ahí ya se está inicializando la interrupción del canal cero del PIC Con una prioridad normal Este de prioridad normal tiene un valor de 2 Usamos 2 porque es la prioridad que tiene el scheduler Ustedes jueguen con las prioridades Vean, yo no tuve mucho tiempo de experimentar con las prioridades Yo sé que funciona bien con esta prioridad Pero jueguen con las prioridades Lo recomendable es que el PIC, el scheduler, tenga la mayor prioridad En cuanto a prioridades de las interrupciones Échenle una fiesta al reference manual Para que vean cómo funciona Se supone que mientras mayor sea la prioridad La interrupción puede interrumpir otra interrupción Traten de no usar interrupciones anidadas Porque es muy complejo O si de por sí compartir variables globales entre tareas es complejo Pues hacerlo entre interrupciones, interrupciones anidadas Les puede complicar mucho más que nada a la hora de que sale un problema Y que no saben dónde se genera Aquí vemos el handler del panel cero del PIC Entonces aquí lo primero que hacemos es borrar la bandera de interrupción Algo que se haría en automático en otros microcontroladores Aquí parece que hay que hacerlo nosotros De todas formas, he instalado el reference manual para que chequen si es cierto Aquí vamos a añadir una funcionalidad Vamos a hacer parpadear el LED 4 desde la interrupción Y ya no desde la tarea de 700 milisegundos que es donde estaba Entonces nos vamos a la tarea de 700 milisegundos para quitarla Estamos aquí en la tarea de 700 milisegundos La comentamos Aprovechando que ya está Aprovechando que ya está la inicialización en la tarea de 700 milisegundos Ahí la vamos a dejar Solamente te vamos a quitar la funcionalidad Vámonos a ISR.C Nos llevamos de una vez la función Y la pegamos aquí Ahora lo que hace falta es Inicializar el módulo de los periodic interrupt timers Inicializar el canal cero Configurarlo Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a la presentación Ahí tengo el código de ESR.C Aquí está Vamos copiando este código Lo vamos a añadir a la inicialización Ya sabes que lo añadan en la inicialización de la tarea 4 O en cualquier tarea que esté programada en el scheduler Ahí es donde se inicializa la tarea 4 Porque se lo que vamos a utilizar Ahí lo ponemos Y pues dejo les explico estas líneas Ya casi terminado muchachos Ya no falta mucho La primera línea inicializa el módulo de los periodic timer interrupts La segunda línea Nos está diciendo que se va a utilizar el canal cero Con una interrupción periódica de 250 milisegundos Y la tercera línea inicial timer Con esto sería más que suficiente para que ya empiece a funcionar nuestro ICD Ok, vamos checando de donde viene esta falla Ah, sí Viene de que en el archivo Si no me equivoco En el apptask.h Si en el apptask.c Le hemos añadido Cuando hemos exportado esta función Que nos marcó aquí el error Dice que esta función no está definida No está definida porque más bien no la ve Sí está definida en alguna parte del código Pero no la hemos exportado No hemos exportado la visibilidad de la función Entonces nos vamos a la carpeta que dice mal Que dice mal bit Y copiamos este header Y nos vamos ahora sí a las carpetas Y ahí lo colocamos Y ahí lo colocamos Vamos Lo colocamos de nuevo Y falta añadirlo en la de inicialización En el in-appt De hecho no era necesario en el apptask.c Sino en in-appt Pi Y está compilando Lo colocamos de nuevo Ya sería nuestro último flasheo Para terminar esta sección Se van a quedar con ganas De ver lo de Programación de máquinas de estado Pero Este Me dicen que en ciencias anteriores Hay información sobre máquinas de estado Hay mucha información Este Internet Libros No es algo complejo Es este De hecho básicamente Utilizan una variable de estado Si un fish Case En fin A chip Estoy cargando el software Pero no veo que suceda nada Vamos a ver Que está pasando No estoy viendo funcionar Los LEDs ¿Qué pasa? Me dicen que para máquinas de estado Vamos a subir un tutorial Para que lo chequen en el foro Ah, ya sé que lo que le faltó Esta tabla Aquí faltó poner Pues el manejador de la interrupción Vamos a interrupts Vamos, copiamos este Y luego nos vamos aquí Y Y lo copio aquí ¿Por qué hay? Bueno, si ustedes buscan en el En el reference manual Buscan el Pit Timer Channel 0 Les dice que es La IR con nombre 59 Entonces aquí En esta tabla Nos están diciendo De donde a donde va cada fila La El último La última columna De esa fila Es el Que corresponde al 59 Entonces ahí lo colocamos Y luchamos Estamos flasheando Flasheando el Programa que Vamos a generar Esto de los flasheos continuos Nos están haciendo más larga El tiempo Pero Lo van a ver más divertido Cuando lo hagan ustedes Bueno, ya hicimos funcionar Los cuatro LEDs Ya están parpadeando ahí Y listo Con el scheduler Que les vamos Que vamos a subir al foro Viene un manual de práctica En sí es todo lo que Yo estuve haciendo En esta sesión Estoy viendo que no se ven Casi parpadear Pero ya lo van a ver ustedes Si tienen algún problema Pues aquí estamos en el foro Pues Ya por mi parte Sería todo Faltó lo de Programación de máquinas de estado Les vamos a subir Vamos a subir un tutorial Para que lo chequen Si tienen preguntas Pues es el momento Y ya Por mi parte Mis explicaciones Ya Terminan aquí Lancen sus preguntas Me dicen que Que es un Fiscal Bot Ah, ya lo están respondiendo Tengo que estar más rápido No se estén impacientes Muchachos Ya lo sabrán Ya lo sabrán Si quieren saber Échenle ganas Si no ganan la carrera No significa Que no sean buenos Pero quienes ganan Definitivamente lo son Ya Pues es todo Pues ya nos digo Nos vemos Nos escuchamos la próxima Porque ya no hay próxima Pero estamos en el foro Para ayudarles Hasta luego Bueno pues muchísimas gracias Al ingeniero David Que nos dio este entrenamiento Esperemos que lo hayan aprovechado Y pues Como es la última ocasión Que Vamos a estar todos Conectados De esta manera Les comento que Por medio del foro Les voy a hacer llegar El programa El evento Y toda la información Que algunos han estado Preguntando Acerca del concurso De los premios De las fechas De la organización Para que estén atentos Yo les envío Un correo informativo Cuando ya tenga Todo Toda la información De los detalles De los días De la competencia Semifinal y final Y recuerden Que los tres primeros lugares De cada una de las regiones Van a participar En la competencia final Que es el 12 de noviembre Aquí en Guadalajara Y donde van a participar Los equipos De Guadalajara De Monterrey De México Y de Chihuahua Entonces Para que estén Muy Listos Para esas fechas Y recuerden Para poder participar Tienen que calificar En la semifinal Pues muchísimas gracias Y cualquier duda Tienen los correos Mi correo electrónico O también Por medio del foro Que estamos ahí Respondiendo Todas las dudas Muchísimas gracias Y espero que les haya gustado Hasta luego